Hola gente quería decirle que esta historia no es mía es de Sregelato, Srautor001, yo solo lo subo con el permiso del autor obtenido el 21 de enero, si quieren seguir leyendo abajo dejaré el link de la historia. Así que disfruten de la historia. Visualizando capítulo 4, el arte de fin y Japón como zarpa al mar Minakama. Lucy exclama con alegría. No seas engreído, mocoso. Él será una de mis bestias. Kaido reclama. Uno de mis piratas, querrás decir. Big Mon declara. Cállate vieja bruja. Kaido se molesta aún más. Ñajajajajajaja. Ni sales al mar y ya estás discutiendo con Ionx. Shanks se ríe como si no hubiera un mañana. Gurarararara, ese niño es divertido, Akagami. Shiroige mencionó. Lo sé. Ñajajajajaja. Shanks declaró. Esos tipos son muy extraños, Ino mencionó mientras los juzgaba por su apariencia, 3 de los 5 tenían una apariencia muy extraña. Ino, no deberías juzgar a unos desconocidos, Shikamaru mencionó al notar el miedo de muchas de las personas en la sala. Ino simplemente buzo con molestia. Los Ionx están interesados en él, Sakazuki dijo con seriedad. Aún no podemos decidir nada, el chico ni ha tocado mar para saber sus acciones, Sengoku mencionó. Arararara, que molestos, Kuzan mencionó con pereza. A. Mi, me, parece, un, chico, muy, aterrador, Borsalino dijo con lentitud, una muy opuesta a su akumanomi. Ellos dan miedo, Izuku dijo mientras temblaba y una chica con cabello bicolor a su lado lo vio de reojo sin mucho interés en él. A iniciar. El asistente exclama. Ikonoha, todos lo verán, él mencionó mientras que la aldea ninja más fuerte palidecía para confusión de todos menos los altos mandos de Suna. Y sí, es un Shoto-fen. Algún problema. El asistente pensó. Pantalla. Capítulo 4. El arte definitivo. Sala. Katsu. Shoyu exclamó, sí, es una de Idara-fen. No sienten como que algo muy genial está por suceder. Hermes preguntó. Pantalla. Noche. Konoha, apartamentos abandonados. Uzumaki Naruto podría ser imperativo, idiota, obstinado y despistado, demasiado despistado, pero incluso así él pudo ver venir su destierro, no era difícil de hacerlo. Sala. ¿Eh? Todos en la sala se sorprendieron. Pantalla. Esa idea llegó a él desde que se graduó cuando Mizuki, su antiguo sensei le dijo lo del kiwi, él pudo ver que el odio que le tenían era mucho más profundo de lo que creyó en un inicio, es decir, sabía cuánto lo odiaban de primera mano, las palizas, insultos y negligencia eran indicativos suficientes, pero cuando escuchó como decía que era el mismísimo demonio que atacó a la aldea y mató a tantas personas pudo ver que eran ciegos, de los aldeanos se lo podría esperar. Pero de los ninjas, era simple de entender, él era un recipiente y el kiwi lo que contenía nada más que eso, podrían decir que el sello no resistiría, pero fue hecho por el aclamado prodigio y gran héroe de la aldea el cuarto ocaje el cual era el más grande maestro de sellos de la aldea y dudar del sello sería lo mismo a dudar de su héroe. ¿Sala? Uh, parece ser más perspicaz de lo que aparenta, Atenea menciona mientras Konoha se sorprendió aún más por la forma de pensar del pelirrojo. Si viste venir la traición. ¿Por qué no actuaste antes? Hades cuestionó. Naruto se encoge de hombros. Esperanza, supongo. ¿Pantalla? Así que Naruto hizo una interesante gama de planes de respaldo, tratándolos como bromas futuras, él creó variados planes en contra de Konoha, sería hipócrita decir que se quería vengar después de golpear a Sasuke para que no sea obsesione con la venganza, pero él sabía que nadie intentaría hacer algo para ayudarlo o algo así, están con las manos atadas, siendo que si lo ayudaran sería una traición a la aldea, por lo que decidió darles a Konoha una pequeña retribución. ¿Sala? Pequeña. Tsunade pregunta con un chique en la frente. Jea jea, vamos, no fue para tanto, Naruto mencionó con diversión mientras todos los de Konoha lo veían de forma asesina. ¿Qué hiciste? Artemisa pregunta. Sin spoilers. Ya tengo suficiente con Buda haciendo eso con su estúpida visión futura. Brunilde se queja mientras lanza palomitas de maíz a Artemisa. ¿Por qué me lanzas esto? Artemisa grita con molestia. Oksama está siendo impulsiva de nuevo, Zerofuku menciona con pena. ¿Pantalla? Aquí estás, murmuró Naruto tras sacar un pedazo del suelo de madera de su apartamento para tomar lo que parecía una caja, por aquí, con dificultad por su falta de brazo comenzó a buscar dentro de la caja donde se encontraban varias carpetas de archivos, aquí vamos, tomó una carpeta que tenía pintado en rojo una zeta y la comenzó a abrir, es tan malvado, tan diabólico y griega. Dijo con emoción mientras sus ojos se tintaban de rojo sangre para luego comenzar a oler la carpeta, huele a limón. Su sonrisa se amplió de tal forma que casi parecía el mismísimo demonio. ¿Sala? Mierda. Huele a limón. Apolo gritó en pánico. Eso nunca es bueno, Thor murmuró. Para nada. Radice con cansancio. Siento pena por esos malditos condenados, amaterá su suspira. Limón. 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 Naruto, Hermes, Loki, Neftis y Buda exclamaron mientras celebraban por saber que era el significado de ese olor. ¿Huelen eso? Buda preguntó. Huele a pretenciosos hambrientos de poder lloriqueando. El dios dijo con diversión. Ja 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 ja. Definitivamente lo es. Neftis exclamó. Neftis, avergüenzas a nuestro panteón. Osiris reclamó. Soy la diosa de la oscuridad, pero siempre estoy limpiando todo de la oscuridad y maldiciones. Déjame ser oscura por una vez. Neftis se queja como una niña pequeña. ¿Cómo cuando te transformaste en mi esposa para tener relaciones conmigo, hermanita? Osiris cuestionó. Eh, ¿cuántos milenios se necesitarán para olvidar eso? Neftis preguntó mientras intentaba ignorar la mirada de su otra hermana y esposa de Osiris. Yo no lo haré, Isis dijo con seriedad. Vaya novela, Afrodita mencionó mientras veía la discusión con diversión. ¿Pantalla? Demonios. Se quejó mientras entrecerraba los ojos, sigue siendo difícil leer. De, los kanjis simplemente se mezclan, murmuró quejarse porque sus maestros le decían que a nadie le pasaba eso y que daba esa mala excusa para no estudiar. Supongo que tendré que practicar más. Se encogió de hombros para buscar en su armario, sacando todos sus trajes naranjas para tomar uno diferente a los demás. Es hora. ¿Sala? ¿U? ¿Dislexia? Apolo cuestionó mientras los de las naciones elementales se veían confundidos. Básicamente lo que dijo Naruto, las palabras se mezclan en su cabeza. Las naciones elementales no tienen registros de dislexia ya que los casos son pocos y aislados, el chakra evita que tengas ese desorden mental, pero... El asistente dijo, pero se detuvo al saber que iba a decir algo que no debía. Pero si fuera un semidios griego, lo tendría, ¿cierto? Atenea cuestionó mientras que el asistente se avergonzaba por hablar de más. ¿Eh? ¿Yo? ¿Semidios? Naruto preguntó con sorpresa mientras Konoha se escandalizaba de haber perdido a un semidios en sus filas, eso no evito que varios lo sigan considerando un demonio a pesar de ser parte dios. Ja, sabía que deberías tener algo para vencerme, Sasuke se jactó. De hecho, nunca pisar territorio griego y estar en un lugar tan aislado como el panteón budista, bueno, como semidios solo tiene dislexia y una hiperactividad que no le permite concentrarse, El asistente menciona mientras todos veían a Naruto con pena por solo heredar desventajas de los griegos y Sasuke gruñía. Eso explica mucho, y Ruka murmura al escuchar que la hiperactividad de Naruto era un defecto heredado. ¿Por qué los griegos tienen dislexia? Kazuma pregunta sin entender eso. Odin suspira. Por estupidez, el padre de todo dijo con simpleza mientras Zeus se veía indignado, aunque los demás griegos no tanto. Básicamente Zeus quería que hubiera algo que distinga a los griegos de los demás panteones, les dio dislexia que se traduce como un fuerte instinto de batalla, aunque también lo hubieran tenido sin la necesidad de tener dislexia, los semidioses griegos al escuchar que la dislexia fue un agregado que no servía de nada se molestaron y miraron a Zeus el cual fingía no notarlo. Estúpidos dioses, Luke susurró con ira contenida. Espera. ¿Alguno de mis padres son esos dioses? Naruto preguntó mientras señalaba a las deidades griegas. Sí, pero no te reconoce, los jefazos quieren que esto sea interesante así que tu padre o madre, incluso personas que saben de tu conexión no tienen recuerdos de ti, perdón, pero los recuperarán después, el asistente mencionó. Está bien, soy huérfano, esperar padres es algo que hago y esperar un poco más no será problema. Naruto dijo con simpleza mientras varios les daban pena esa forma de pensar y era veía intensamente a su esposo esperando que Naruto no sea su hijo. Pantalla. Noche. Konoha. Era una noche fría en Konoha, los ninjas hacían sus patrullas nocturnas mientras la aldea era iluminada únicamente por las estrellas y la luna, pero esta noche era diferente, aparte de los ninjas residentes se encontraba cuatro sombras que corrían entre los tejados de las casas en dirección a la torre o caje con unas pisadas tan silenciosas que ni siquiera el oído más entrenado la notaría. La sombra en uno de sus saltos fueron iluminadas por la luz de la luna para que se pudiera ver que se vestían de forma idéntica y llevaba puesto un conjunto de camiseta y pantalones negros, una chaqueta con capucha negra que cubría su cabello y la manga larga del brazo derecho estaba atado dando a conocer su falta de dicha extremidad y por último tenía una bufanda roja oscura que escondía la mitad de su rostro el cual daba una oculta sonrisa divertida. ¿Sala? Uf, que buen sigilo, apuesto que es mi hijo. Hermes exclamó mientras jugueteaba con un dragma dorado entre sus dedos. Hermes, es muy pronto para especular, dependiendo de la efectividad de su plan, podría ser mi hijo, es decir, apostaré, Atenea dijo con seriedad, aunque un tanto impulsiva. Apostarán para descubrir quién es su padre. A ella me pregunta. Así parece, Teuchi responde. Pantalla. Paso 1 del plan, crear una multitud de clones de sombra y que formen equipos estándar de 4 hombres, enviando varios de estos equipos a cada punto importante de la aldea y los demás clones fueron desplegados en diferentes lugares para que coloquen trampas, dijo en un susurro casi imperceptible. Listo, contesto uno de sus duplicados en el mismo tono. ¿Todos los equipos en sus posiciones? Pregunto en un susurro otro clon mientras activaba lo que parecía un transmisor de audio, algo interesante de los clones de sombras es que incluso puede ser clonado los objetos inanimados por lo que el transmisor está el mismo y ninguno a la vez, haciendo fácil la comunicación de los clones y el original entre sí. ¿Sala? A mí se me ocurre otro uso para esos clones, Afrodita dijo con una sonrisa depredadora. Amiga, debes ser un poco más paciente, somos diosas, podemos esperar a que madure un poco, Freya dijo un tanto preocupada. Lo sé. Pero, solo piensa en el potencial, Afrodita dijo con una gran sonrisa estúpida. Yo pienso en ese potencial todas las noches, y Nata piensa con un gran sonrojo. Parece muy bien organizado, Atenea menciona mientras ve la utilidad de la técnica de clonación. Capi, mira. Como tú. Van exclama con diversión. ¿Pantalla? Aquí, en la prisión de Konoha, estamos listos, se escuchó la voz de uno de los clones en todos los transmisores para que comenzaran a escucharse varias afirmaciones similares de diferentes lugares de una forma ordenada y eficiente, después de todo el mejor equipo que puedes tener es uno en el que todos piensen igual, y este equipo era la misma persona. Bien inicie en el paso 2, dijo el mismo que pregunto las ubicaciones de sus duplicados. Ya llegamos, dijo otro de los encapuchados que se dirigían a la Torre Okage. ¿Sala? ¿Eh? ¿Qué harán ahí? Tsunade pregunta con confusión. Gea-gea, ¿aún no se han dado cuenta? Naruto pregunta con diversión, preocupando a varios. No me agrada a dónde se dirige esto, Tobirama murmura con preocupación. ¿Pantalla? Konoha, Torre Okage. La Torre Okage es el edificio más grande de la aldea, lo cual lo hacía difícil no saber dónde encontrar al líder de la aldea, ésta constaba con información y archivos extremadamente importantes resguardados por una continua vigilancia de patrullas ambos por la zona y dos equipos de cuatro chninos dentro de la torre haciendo recorridos continuos para encontrar alguna anomalía. ¿Estás bromeando? Pensó uno de los encapuchados, me decepcionas Konoha, el pensamiento fue compartido por su grupo. Parecen estar usando el mismo patrón de vigilancia que tenían cuando robamos el pergamino de sellos prohibidos, murmuró otro, y eso que ni siquiera lo estábamos intentando con todo, se quejó un poco por la falta de dificultad. ¿Sala? ¿Está bromeando, cierto? Ares pregunta, incluso él sabe lo importante que es una patrulla eficiente. ¿Desearía que fuera una broma? Naruto menciona con un suspiro desanimado. El tiempo como la aldea ninja más fuerte los hizo engreídos de su fuerza, no vieron necesario cambiar su forma de hacer las cosas por décadas, no lo harían por un desliz con un niño de 12 años, el asistente mencionó mientras los ninjas de Konoha se avergonzaban por las burlas de las demás aldeas. ¿Pantalla? Bien, necesitamos que dos se queden fuera y manden un mensaje en caso de que haya un cambio en su patrón de vigilancia, dijo otro de los encapuchados para que se vea al grupo ascendir. Bien, antes de entrar necesitamos asegurar que es el mismo patrón de aquella vez, señalo a uno de los clones, tú te llamarás ojos, asegúrate de tomar el patrón, luego apunto a los otros dos, ustedes entrarán y tú serás garras, te encargarás de neutralizar a cualquier enemigo que los descubra y tú serás orejas, vas a asegurarte de detectar a cualquiera y evitar su encuentro a toda costa, mientras menos testigos mejor, dijo las tareas de todos para señalarse a sí mismo, yo seré patas, si llegue el momento en que nos descubran, yo me encargaré de disiparlos antes de que sepan quiénes son, con las tareas dadas a cada uno, cada uno de los clones se prepararon para su asalto, Sala. Wow, eso es, de hecho ese es un plan muy sólido, Atenea dijo con sorpresa mientras Konoha no podía creer lo que veían. Ah, ¿por qué nunca era así en misiones? Sakura se queja. Siempre lo fue, como cuando liberaron a Kakashi de Zabuza, o cuando Naruto desestabilizó la semi-transformación de Sayaka con un estallido en la base de la cola de Shukaku, y no, no apunto a ir por ser su trasero. ¿Por qué desperdiciaría un ataque para hacer algo así? El asistente mencionó mientras Temari asentía, ese ataque parecía una broma, pero sí había afectado a Sayaka. Cierto, pensar una estrategia para sorprender a un junín durante el combate es algo sorprendente, Zabuza mencionó y luego pasó su mirada a Naruto. ¿Qué tal la chica mala? ¿Te da algunos problemas? Pregunta para confusión de varios y la divertida sonrisa de Naruto apareció en su rostro como única respuesta. Estrategia en medio del combate, podría ser, Atenea asiente para considerar apostar a que Naruto es su hijo. Pantalla. Ojos comenzó a dar pequeños toques al suelo con su dedo índice, usándolo como un compás para detectar el patrón de vigilancia por un tiempo, ahí está, dijo en un susurro, 2 minutos 27 segundos, eso es lo que dura la vigilancia para que en un lapso de 8 segundos se reinicie, los demás asintieron, el patrón terminara exactamente en 23 segundos así que prepárense, cuando dijo eso observando agarras y orejas. El tiempo estaba pasando hasta que Ojos hizo una señal para que los encargados de la infiltración comenzaran a correr entre las sombras con el menor sonido posible, así llegando justo unos 2 segundos antes de que se reinicie la ronda de vigilancia. Entramos, mencionó orejas para ocultarse entre las sombras del pasillo junto a su compañero. ¿Sala? Buen tempo, apuesto a que es mío. Apolo declara con una gran sonrisa mientras acaba sus dragmas. ¿Por? Amaterasu preguntó con una sonrisa forzada. ¿Por qué sí? Apolo respondió con simpleza mientras que varios lo veían como un idiota, la más clara es su hermana. ¿Pantalla? Torre Ocaje, Biblioteca del Ocaje. La Biblioteca del Ocaje es el lugar donde se resguarda la mayoría de la información tanto política como militar junto con la totalidad de las técnicas de alto nivel que no pertenezcan de un clan, por lo que debe estar resguardada por la élite de la élite. Esto es aburrido, dijo Izumo demostrando sus palabras con un bostezo. ¿Y si pedimos una misión nocturna que no sea la de la biblioteca? Le pregunto a Kotetsu. No lo sé, murmuró su compañero, eso implicaría hacer cosas, dijo para que se miraran entre sí. ¿Ya? Dijeron a la vez siendo vistos por un par de encapuchados con una mirada inexpresiva por la vagancia de los hombres. Juro que deberían ser narso honorarios, murmuró Garras mientras su compañero solo asentía. ¿Sala? Esto ya es patético, Anubis mencionó con una mirada inexpresiva, tanto como su cabeza de perro le permitía hacer. Otra vez ustedes, Tsunade murmuró con una vena resaltando sobre su frente mientras ambos naras honorarios suplicaban por misericordia. ¿Por qué ellos son la potencia? Noki cuestionó mientras que el raicaje se encogió de hombros, realmente era algo lamentable de ver. ¿Pantalla? ¿Y qué hacemos? Pregunto Orejas, ellos parecen que se dormirían en cualquier momento, podríamos lanzarles somnífero y nadie lo notaría, se quejó por lo bajo para que ambos clones se vean entre sí. Es estúpido, dijo Garras. Son ninjas y lo que hemos aprendido de ninjas como Gai, Kakashi Sensei, Asuma e incluso Iruka es que ningún ninja es alguien normal, dijo Orejas, así que caerán con algo tan simple pero inesperado, explicó su razonamiento. No perdemos nada, se encogió de hombros su compañero. Con Izumo y Kotetsu, te lo digo, los dangos son mejores que los rollos de canela, dijo, pero antes de que su compañero responda fueron golpeados por lo que parecían senbons en los hombros de cada uno, entonces se vieron entre sí para caer al suelo inconscientes. Eso fue lamentable, dijo Garras mientras los miraba con decepción para tomar como pudo a Kotetsu y sentarlo en una silla al lado de la puerta. Supongo que estar haciendo tantos trabajos como vigilar la puerta principal o esta biblioteca hizo que sus habilidades decayeran, respondió Orejas de forma lógica. ¿Notaste que estamos más centrados que el original? Preguntó Garras. Somos clones, aclaró su compañero mientras tomaba a Izumo, nuestra esperanza de vida se reduce a un cuna y perdido o que el jefe nos disipe, así que, si nos da una orden tan directa como seguir un plan, nosotros lo seguiremos de la forma más efectiva posible, termino de poner a Izumo en la otra silla. Garras solo se le quedó viendo de una forma extraña, tengo que admitir que verme hablar así es extraño, dijo con simpleza a Garras, si el jefe se centrara como lo hacemos ahora él sería mucho más fuerte, abrió la puerta mientras la embulla en chácora para evitar el rechinar de la puerta. De hecho, respondió con simpleza el otro clon para pasar a sacar varios pergaminos de almacenamiento de entre su ropa, que empiece el gran robo. ¿Sala? ¿Tú, qué robaste? Tsunade preguntó con miedo. La pregunta es, ¿qué no robe? Naruto devolvió la pregunta con diversión. Ven. Tiene mi encanto, definitivamente es mi hijo. Hermes dijo con diversión. ¿Pantalla? Konoha, departamentos abandonados. Informe, dijo de una forma inesperadamente tranquila el Uzumaki mientras observaba a un clon suyo con una pila de pergaminos de almacenamiento, muy buen trabajo, ahora tenemos todo, obtuvo una sonrisa al ver el tan preciado pergamino de sellos prohibidos a un lado, ¿dejaron el cebo? Pregunto, pero ya sabía la respuesta, le sorprendió saber que recuperó los recuerdos de sus clones, pero cuando leyó con algo de dificultad la técnica se sorprendió, ya que cuando lo aprendió lo hizo sin leerlo todo, así fue como supo su verdadera funcionalidad, la recopilación de información, realmente una técnica muy útil, eso mismo le hizo pensar en la conversación que tuvieron un par de sus clones, ser más centrado. ¿Sala? Hiruzen suspiró. ¿Hubiera sido un buen okage? El anciano dijo con tristeza. Sí, bueno, ¿qué más da? Naruto dijo con desinterés, ya ni le importaba mucho. Vaya que dejó morir ese sueño rápido, Kiba murmuró con sorpresa. ¿Esos clones pueden darle sus recuerdos al original? Atenea cuestiona y el asistente asiente. Afrodita se puso seria. Entonces, en el hipotético caso de tener sexo con un clon, cuando llegue al clímax y disiparse, el original y cualquier clon sería capaz de correrse de forma instantánea. ¿Cierto? La diosa cuestionó. Puta, Artemisa declaró con asco al escuchar eso. Eso es asquerosamente exacto y de alguna forma, tienes razón, Atenea dijo al notar la lógica en las palabras de Afrodita. Si se autocomplacen un poco seria es capaz de recibir un bukake instantáneo, el asistente dijo con tranquilidad, aunque un tanto sonrojado. Afrodita sonrió con emoción mientras que algunas mujeres estaban sonrojadas o asqueadas. Naruto por otro lado, bueno, no entendió nada de lo que hablaban. ¿Pantalla? Por supuesto jefe, respondió el clon, pudimos intercambiar los pergaminos por unos chistes del envejecido trasero de Tsunade, declaró haciendo reír por un momento a Naruto junto a su clon. ¿Sala? ¿Qué tú qué? Tsunade exclamó. ¿Qué? ¿Estás vieja? Naruto respondió con simpleza mientras ignoraba a Tsunade que era retenida por cadenas en su asiento, cortesía del asistente para evitar una pelea estúpida. Gran parte de las personas en la sala se reían sin parar, incluso Artemisa que intentaba esconder su risa. ¿Pantalla? Bien hecho, dijo para disiparlo, por cierto, zorro ¿por qué me pediste que tomara esos pergaminos con símbolo de espiral? Pregunto para no recibir ninguna respuesta, solo suspiro, en su momento le sorprendió escuchar la voz del kiwi diciéndole a uno de sus clones que tomara esos pergaminos, lo cual no importa porque lo más probable es que los roben igualmente, entonces creo un nuevo clon con una única mano, fue extremadamente difícil y tuvo que usar mucho más chakra, aunque eso le sobraba, pero logró hacerlo, ahora tú tienes una última misión, dijo con una sonrisa compartida por su clon. ¿Sala? ¿Hablaste con el kiwi? Todas las naciones elementales exclamaron con miedo de que Naruto comenzara a hacer contacto con la encarnación del odio. Sí. Naruto responde con simpleza. No seas tan casual. Muchos gritaron. Parece que está haciendo contacto con ese demonio, Starosa dijo con tranquilidad. Cierto, tal vez podamos hacer que se nos una para liberarnos y matar al traidor, Zeldris mencionó con seriedad. Pantalla. Cuatro han. Konoha, puerta principal. Se encontraba a Uzumaki Naruto junto a su sensei mirándose directamente, espero que puedas levantarte de esta, dijo el ataque con la esperanza de que Naruto pueda encontrar su propio camino, todavía no puedo creer que Hiraiya-sama y Tsunade-sama hayan hecho esto, se le vio frustrado al huin. Tranquilo sensei, a lo mejor me convierto en el kage de otra aldea, pensó en las posibilidades, su chikage. Pregunto para que Kakashi se ponga pálido sabiendo quién era el padre de Luzumaki y ese era el peor lugar posible, jajajaja, es broma, comenzó a reír, originalmente soy de Konoha así que el odio entre las aldeas me mataría, mencionó. Menos mal que al menos tienes un poco de sentido común, suspiro Kakashi ante la imagen mental siendo visto de forma indignada por Naruto. ¿Sala? Ah. Alguien de Inokuni como Tsuchikage. Buajaja. El niño ya lo perdió. Noki exclamó con burla mientras no notaba quién era el padre de Naruto. Aún no se da cuenta, el raikage piensa con una mirada inexpresiva. Naruto-kun, si quieres ir a un lugar seguro, podrías venir a Arun, recibiremos con los brazos abiertos a nuestro héroe. Koyuki dijo con una suave sonrisa. Esa es la mirada de Kogeme. Hermes mencionó mientras Apolo asiente. Gracias, Koyuki-chan, pero, creo que sería peligroso ir a un lugar con un tratado de alianza con Konoha, Naruto mencionó mientras que Koyuki hacía un puchero al notar ese problema. Héroe. Izuku pregunta con nerviosismo. Si, Naruto junto a su equipo vencieron al tío de Koyuki que quería tomar el control de su país, aunque Naruto fue el que más ayudó a Koyuki y terminó venciendo a Dotto, el asistente mencionó mientras que Dotto gruñía desde su asiento entre el público. ¿Salvar a una princesa? Que masculino. Ejiro exclamó al escuchar eso. ¿Pantalla? ¿Seguro que no quieres esperar para que lleguen los demás genins? Pregunto con preocupación. Sí, estoy seguro, aclaro, no quiero saber qué piensan de mí, no estoy seguro cómo reaccionaran y si me odian como los demás, dijo algo de caído. ¿Sala? Naruto, no te odiamos. Aunque podrías no haberme empapado en fermonas de perras en celo, Kiba dijo, pero luego se molestó por tener que escapar de Akamaru por horas. Lo sé ahora, pero mira a Hino y Sakura, ellas me odian, tenía miedo de que no sean las únicas, Naruto dijo con tristeza y apoyó su cabeza en el hombro de Sayaka. Sakura se mantenía callada, ella aún no sabía qué sentir hacia Naruto, lo conoció por un buen tiempo en su equipo y ahora sabía que tan mal pasó su vida, pero, ella siempre se guiaba por el pensamiento general de las personas, al igual que Hino, pero la rubia simplemente decidió odiar a Naruto apenas supo lo del Kibi. No creo que podamos culparte de eso, Shikamaru asintió mientras suspiraba por la forma de actuar de Hino. ¿Pantalla? Naruto, ellos, comenzó Kakashi, pero Naruto lo interrumpió. No quiero averiguarlo, ahora será un nuevo inicio, dijo el pelirrojo, por ende, tendré que despedirme de mi pasado y la aldea, lo dicho por Naruto preocupó por alguna razón al junín, así que es momento de despedirme de la aldea, dijo mientras veía a las personas comenzar a salir de sus casas a sus trabajos, hasta que decidió saltar y llegar a la cima de la puerta principal, lo cual Kakashi supuso que era para decirle adiós a toda la aldea, lo cual de cierta forma no está tan lejos de la realidad. ¿Sala? Esto no será bonito, Konoha murmuró con pena. ¿Pantalla? Konoha. Escuchado por la mayor cantidad de personas posibles, Kakashi lo detendría, pero Naruto necesitaba sacar esto de su sistema, así que, si necesita decírselo a la aldea para desahogarse, entonces lo dejará hacerlo, por eso me iré, pero no sin antes dejar mi marca en la aldea, una marca que nunca podrán eliminar. Eso si comenzó a preocupar al junín, su estudiante no se dejaría llevar por la venganza, ¿cierto? Él no era vengativo, ¿cierto? ¿Sala? Me uno a la apuesta. Némesis declaró. Un nuevo retador ha entrado a la contienda. Apolo exclama. Véngate hasta de los gatitos. Hermes grita. Solo fue una vez. La diosa de la venganza exclama con un gran sonrojo. ¿Pantalla? Así que prepárate Konoha. De un momento a otro se envolvió con una nube de humo su ropa, se transformó en el conjunto que llevaba la noche anterior solo que llevaba una gabardina negra con el escrito de Jkuno, broma ninja en rojo, contemplen mi arte, el arte definitivo. Teballo. Exclamó mientras que con su única mano hacia una señal lo cual preocupó a todos por algún tipo de venganza. ¿Sala? Arte. Shouju exclama con una gran sonrisa psicótica, tétricamente parecida a la del Naruto en la pantalla. ¿Pantalla? Jodan, broma. Dijo con una sonrisa idéntica a la de un zorro para que todos se tensaran por cualquier cosa que pasara, pero no ocurría nada. Maldito demonio. Se quejó uno de los aldeanos que aún lo odiaban, incluso siendo desterrado no dejas de ser molesto, dijo para entrar a su casa de nuevo, el niño dañó su mañana. ¿Sala? ¿Eh? ¿Solo estaba bromeando? Susan no cuestionó un tanto borracho. Espera, espera, Naruto dijo con diversión. ¿Pantalla? Pero apenas cerró la puerta todos comenzaron a escuchar varios sonidos como el grito de agonía del hombre, lo que parecía los siseos de varios gatos, una explosión, la caída de alguna sustancia pegajosa y el rasgado de tela, para que desde la puerta del hogar el hombre saliera volando por una patada de lo que parecía una bota pegada a un tubo y todos pudieran ver al hombre, llevaba un vestido rosa con tutú, maquillaje que lo hacía ver como la puta más fácil de las naciones elementales y por último lo que parecía crema de pastel manchando varios lugares de su vestido y cara haciendo creer que era otro tipo de sustancia, siendo visto por todos. ¿Sala? La sala se mantuvo en un sepulcral silencio, nadie decía nada. Hasta que Ares preguntó algo muy importante. ¿Cuánto cobrara esa puta? El dios preguntó con diversión. ¡Bua! ¡Ja, ja, 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 ja! Esa estuvo muy buena, Ares. ¡Ja, ja, 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 ja! Hermes exclama con una risa incontenible junto a sus hijos mientras que el hombre afectado por la broma estaba deprimido. ¿Cómo supo que él lo insultaría? ¡Ja, ja, 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 ja! Neftis se rió. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué buen muchacho! Loki se ríe como si no hubiera un mañana. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, gracias! Naruto dice con diversión al recordar eso y Sayaka intentaba mantener su mirada impasible, pero le era casi imposible. ¡Gurarararara, ese niño tiene formas extrañas de venganza! Shiroige mencionó con diversión. ¡Ni que lo digas, neugate! ¡Ja, ja, 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 ja! Roger exclamó. ¿Pantalla? Ese tipo de bromas está en todas y cada una de las casas, edificios, parques, en otras palabras, en toda Konoha, sus palabras comenzaron a preocupar a todos, aunque no podría ser tan malo, ese momento vieron al tipo en el suelo con su vestido rosa y comenzaron a temblar, las bromas fueron hechas de forma que todos sean atrapados por lo menos por una broma, cada una es diferente a la anterior y según como me han tratado en la aldea sus castigos serán dados, todos comenzaron a sudar. ¿Sala? Amigo, eso es brutal, que Tzalcoatl dijo con sorpresa. Un momento, el raikaje murmuró mientras calma su risa. ¿Él lo hizo en todo Konoha? Él preguntó y varios se quedaron callados al notar ese hecho, un solo niño lleno a una aldea completa con bromas. Creo que me voy a divertir, Noki murmuró con una sonrisa oscura. ¿Pantalla? Así que yo iría con cuidado, dijo para que de la nada aparece Tsunade para tomarlo por el cuello y ponerlo contra el suelo. ¡Maldito monstruo! Se te desterró, pero por esto te encerraremos en el lugar más oscuro que podamos encontrar, dijo con furia para darle un golpe en la cara e intentar dejarlo inconsciente, pero desapareció en una nube de humo, haciendo que Tsunade deje un pequeño cráter en el suelo, ¡maldito demonio! ¿Sala? Escape perfecto. Hermes declaró. ¿Hace cuánto se ha ido? Atenea preguntó con la idea de que Naruto podría estar lo suficientemente lejos para no ser alcanzado por nadie. Ya verán, el asistente mencionó. ¿Pantalla? Konoha, base Ambu. Los Ambu son la fuerza elite de cada aldea, ellos se encargan de las misiones más oscuras y peligrosas de su respectiva aldea. Neko Taich ya estamos preparados, dijo un Ambu con máscara de jabalí a una bella peli morada con ojos color avellana. Entendido y no si si, jabalí, vamos, dijo para tomar su máscara de su casillero, pero notó que debajo de ella había una pequeña nota. ¿Sala? Oh no, esto no, Higao murmuró con vergüenza. Perdón, Naruto dijo con una sonrisa nerviosa, pero se asustó cuando Higao le mandó una mirada oscura. Luego tendrás tu castigo, Naruto-chan, Higao dijo con seriedad para terror del pelirrojo. ¿Pantalla? Neko-ne, estoy muy agradecido porque me hayas ayudado y cuidado cada vez que pudiste. Tú junto a Inuni y me cuidaron todo lo que pudieron, por eso estoy muy agradecido y espero poder verlos otra vez en el futuro, eso fue lo que leyó la Ambu. ¿Sala? Oh, que adorable, Estia dijo con dulzura al ver la nota de Naruto. Uh, eso es una postdata. Diter cuestionó. ¿Pantalla? Naru-chan, murmuró con pesadez la mujer antes de notar algo más. Posdata. Corre lo más rápido a la ventana más cercana y salta, habrá una pequeña sacudida, la Ambu notó lo que quería decir la carta así que salió corriendo, llamando la atención de todos sus compañeros. Salgan lo más rápido posible. Grito para saltar por la ventana y romperla en el proceso, sus compañeros lo intentaron, pero era tarde, y no si si intentó saltar por otra ventana, pero estaba reforzada, era imposible que Naruto predijera por cual ella saltaría, ¿cierto? ¿Sala? Uf, esa predicción es muy buena, digna de uno de mis hijos. Apolo declaró con seguridad. Apolo, no sabemos si eres su padre, además, dudo que cualquier descendencia tuya tenga el suficiente cerebro para hacer un plan como ese, Artemisa mencionó mientras Apolo se deprimía. Eres una mala hermanita, una muy cruel, Apolo dijo con tristeza. Gracias, Artemisa asintió. Pantalla. Neko aterrizó en el bosque que rodeaba a la base Ambu para que una gran explosión resonara en el bosque y varias ventanas se rompieron sacando por ellas una cantidad industrial de pintura naranja brillante y en una de las ventanas reforzadas se puede ver a Inosis y pegado contra ella siendo visto por Neko, lo siento Naruchan, pero por esto tendré que capturar. Fue interrumpida ya que algo cayó sobre su cabeza dejando el bosque en silencio para que tomara lo que le cayó y eso era un gato, el cual tenía una nota en su cabeza. Posdata 2. Lo siento, pero también necesito neutralizarte para que no me capturen, fue la lectura silenciosa de Ambu para que el gato le dé una pequeña lamida en su nariz y Neko comenzara a estornudar. Sala. Díganme que no es lo que creo que es, Nami murmuró con pena. Esto es vergonzoso, y Gao murmuró mientras Kurena y Ana intentaban animarla, Anko simplemente se reía sin parar. Pantalla. Naruchan como pudiste. Fue el grito de agonía de un Ambu antes de ser abordada por una gran cantidad de gatos gordos que caían de los árboles, así es, Neko, la capitana Ambu, la fuerte Junin, una de las mejores usuarias de espada en todo Konoha y portadora de la máscara del gato, es de hecho, alérgica a los gatos. Sala. Naruchan como pudiste. Higao reclamó mientras tenía un gran sonrojo. Ya, ya, Kof Kof, todo está bien, Kof, allá te dijo para intentar animar a Higao la cual lo abrazaba por extrañarlo tras su muerte. De nuevo, perdón, Naruto dijo. Ja 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 ja. Quien le da a su ninja una máscara con su alergia. El Raikage se ríe sin parar. Pantalla. Ubicación desconocida. Los ninjas son sombras, ellos se encargan de mantener a su aldea segura desde la oscuridad, esa es la razón por la que Danzo se considera uno de los pocos que siguen teniendo la esencia de un verdadero ninja, en la época actual en donde hay tantas técnicas llamativas y extremadamente destructivas, él procura usar las más efectivas y sigilosas, por eso el conocido como veterano de guerra, ninja de las sombras, Shimura Danzo se preguntaba una única cosa, ¿qué pasó? Dijo el ninja retirado estando atado de cabeza con varias manchas de pintura naranja y a su alrededor muchos de sus ambus especiales noqueados en el suelo, en las paredes o en el techo pegados con superpegamento y sus máscaras modificadas dándoles unas sonrisas alegres y muy estúpidas. ¿Sala? Debes de estar bromeando, puf, ja 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 ja. Eso es simplemente patético, Danz. No quise burla mientras que los pocos veteranos ninjas se reían. Danz simplemente gruñó, sobre todo cuando vio a Koharu, Omura e Hiruzen se reír. Nunca creí que vería al anciano tan alegre, Kurotsuchi mencionó con sorpresa. Pantalla. Uzumaki Naruto, murmuró dándole una mirada fría al pelirrojo que estaba sentado en una silla frente a él. Hola anciano, dijo con simpleza, solo estaba de paso, quería dejar en claro que no me convertirás en un arma, dijo para que Danzo lo mirara, si, lo sé, deberías hacer que tus ninjas dejen de decir esas cosas, quiero decir que apenas llegaron a mi, siguiendo el rastro falso que deje ellos, solo me dijeron esto, Naruto tosió ligeramente para aclarar su voz, hemos venido para que seas el arma leal de Danzo-sama, el anciano solo pudo hacer una mueca de molestia por el mal juicio de sus ninjas. Sala. Por cada cosa que aparece en esa pantalla, comienzo a creer que Konoha no es tan fuerte como creemos, un ninja de Kumo dijo con pena ajena hacia la aldea más fuerte. Pantalla. No fue un mal juicio, ellos hablaban como si no tuvieran sentimientos, en primer lugar, no tenían ni juicio propio, dijo para dejar en claro el problema con hacer soldados sin emociones. Sala. ¿Soldados sin emociones? Da. Que idiota al creer que eso sirve de algo. Ares reclama. Un soldado sin emociones, es un soldado débil, Susanó asiente mientras choca su saque junto con Ares. Atenea no dijo nada, pero asintió. Ahora eso golpeó a Danz, que un niño te lo diga es molesto, pero que te lo digan dioses de la guerra, bueno, eso daba un buen golpe a su moral. Pantalla. Tú nunca entenderías lo que se necesita para ser un verdadero ninja, dijo el Shimura, un ninja no necesita emociones, por eso mi raíz es perfecta. Por eso fallo, dijo el Uzumaki. Sala. Cierto. Naruto exclamó con una gran sonrisa. Pantalla. Un soldado motivado vale por dos, explico, quitarle las emociones provocará quitarle sus motivaciones y así las ganas de luchar por algo importante, tú creas ninjas débiles, el pelirrojo solo se encogió de hombros. Sala. Tiene un buen entendimiento de que vuelve fuerte a un soldado, Nate, la diosa de la guerra egipcia mencionó. Cierto, Atenea asiente. Buajajajaja. Ese niño sabe que es ser un soldado. Garp exclama con diversión. Pantalla. No me sorprende que pienses así estando tanto tiempo con el idealista de Hiruzen, dijo el veterano, los ninjas con emociones están poblando todas las aldeas, pero comparado con los tiempos de las guerras de clanes son débiles, Naruto solo entrecerró los ojos ante lo dicho, tiempos difíciles crean hombres fuertes, hombres fuer, fue interrumpido. Hombres fuertes crean tiempos fáciles, tiempos fáciles crean hombres débiles y hombres débiles crean tiempos difíciles, completo el Uzumaki ante la mirada sorprendida de Danzo. Sala. U. Naruto. Iruka murmuró con sorpresa al escuchar eso. Me agrada esa frase, Loki mencionó al recordar como hacía que los tiempos difíciles, sean aún más difíciles, era divertido. Pantalla. Entiendo que estés sorprendido, que el peso muerto de su generación supiera un concepto como ese sería extraño, el anciano solo lo miraba, es una de las pocas cosas que logre aprender de la academia aparte de Taijutsu, Ninjutsu y Genjutsu defectuosos, Naruto se río entre dientes ante los intentos de sus antiguos maestros para dejarlo como un idiota. Sala. Sigo enojada por eso, y si descubro que es mi hijo, estaré aún más molesta. Atenea dice con seriedad para miedo de los habitantes de Konoha. Pantalla. Lo aprendí porque lo viví, en realidad cualquiera que haya vivido como yo es fuerte, Danzo solo sigue viendo directamente al Uzumaki, fui el peso muerto en la academia, el demonio y la supuesta reencarnación del Kiwi, pero parece que he logrado hacer más de lo que se esperaba, se levantó de la silla para mirar directamente a Danzo, mi vida estaba llena de momentos difíciles y los tomé, los convertí en momentos fáciles a la fuerza, con mi fuerza, soy fuerte y esa fuerza vino de defender a mis seres queridos. Sala. ¿De dónde proviene la verdadera fuerza? Estía asiente mientras Aku sonríe el escuchar que una deidad pensara en su ideal como correcto. ¿Por qué desterraron a un soldado tan bueno? Ares cuestiona con molestia. No lo sé, por estupidez. Set, el señor del caos de los egipcios mencionó con simpleza. Pantalla. Ya no tienes esos seres queridos, dijo Danzo con algo de sarcasmo, todos te dieron la espalda. Puede ser, respondió, pero aún hay personas que se preocupan por mí, además puedo conseguir más seres queridos así que aún puedo seguir, el pelirrojo sonrió, eres un perro viejo así que no aprenderás nuevos trucos, el anciano frunció el ceño, a estas alturas nunca entenderás que es la verdadera fuerza. ¿Sala? Muy cierto, Roger mencionó mientras alzaba un tarro con licor. Como los gordos inútiles de por allá. Él exclamó mientras señalaba a los tenribito los cuales se molestaron al escuchar eso. ¿Pantalla? Te capturaré y te convertiré en mi arma, dijo con un gruñido. Bien por ti, supongo que solo tendré que escapar de mis bromas, sonrió como zorro, es decir como siempre lo hago, en ese momento desapareció en una nube de humo para gran ira de Danzo. ¿Sala? Otro clon, puede hacer muchos de esos, Merlin mencionó mientras intentaba generar magia en sus manos, el intento de Rasengan volvió a estallar. No tienes ni idea, todos los que han visto a Naruto pelear dijeron al saber la absurda cantidad de clones que podía generar. ¿Pantalla? 30 minutos después, Konoha, la orgullosa y más poderosa aldea de las naciones elementales actualmente se encontraba en una completa humillación tanto los aldeanos como los ninjas fueron atrapados por alguna broma del autoproclamado rey de las bromas. Se podía ver a Maito Gai vestido con ropa moderna destruyendo, según él, toda su juventud. ¿Sala? Mi juventud, Gai murmuró mientras veía como estaba en la pantalla. Pero si se ve mejor así, Afrodita mencionó mientras notaba la depresión de Gai. ¿Pantalla? En otra parte estaban Jiraiya, Tsunade y Kakashi llorando al lado de una gran montaña de fuego, lo que se estaba quemando era una gran cantidad de libros con el título Icha Icha Paradise y fueron prendidos en fuego con todo el saque de la aldea. ¿Sala? ¿Qué más de libros? Atenea junto a sus hijos gritaron. Novelas porno. El asistente corrigió, eso hizo calmar a Atenea y a sus hijos, pero, ¿qué más de porno? Zeus gritó junto a todos los pervertidos de la sala y silenciosamente era apoyado por varios más. Uh, supongo que puedo respetar eso, Artemisa mencionó. ¿Pantalla? El clan Akimichi parecía que no les pasó nada, pero después descubrieron que toda su comida está cargada con una gran ración de laxantes. Los naras con más de lo mismo junto con los Yamanaka, solo que los naras se les puso una sobredosis de energizantes a su café y a los Yamanaka una toxina en sus flores que produce una gran migraña que siempre huelen al iniciar un día. ¿Sala? Eso no fue bonito, y Noichi murmuró mientras se sobaba la frente. Fue muy poco juvenil. Shikaku exclamó. ¿Qué dolor? Choza murmuró mientras se sobaba el estómago. ¿Pantalla? Los Inuzuka pasó algo interesante ya que el castigo fue diferente entre mujeres y hombres. ¿O podrías bajar ese archivo? Dijo la líder del clan Inuzuka algo preocupada y sonrojada. No lo creo Tsume-san, dijo un clon de Naruto, esta es solo una copia, pero el jefe tiene el original, eso preocupa más a la mujer, así que si intentas rastrear a el jefe él difundiría esta información a todas las naciones elementales, dijo para la molestia de Tsume. ¿Sala? Para que los que no entiendan, los Inuzukas son especialistas en rastreo. El asistente mencionó buen plan, chantaje para que no te rastreen, pero, ¿qué información será para tener a su líder a raya? Atenea mencionó mientras Tsume se sonrojaba al saber cuál era el chantaje. ¿Pantalla? ¿Quién diría que el comportamiento de perro de los Inuzuka no era solo en el combate? En eso Tsume se sonrojo. ¿Sala? Uh, Atenea quedó congelada al escuchar eso y su cerebro quedó en estado de hibernación al descubrir por qué Naruto no era rastreado. Tsume se cubría el rostro junto con las demás mujeres Inuzuka al notar como las demás personas se le quedan mirando. Creo que encontré a mi familia perdida, Darkness murmuró con un gran sonrojo. No puedo evitar pensar en la vergüenza que deben estar pasando ahora. Quisiera estar en su lugar. La paladín masoquista pensó con una respiración entrecortada. Los que estaban cerca de ella estaban perturbados, en especial Kazuma que ni la conocía. ¿Eso era necesario? Artemisa le preguntó a Naruto. ¿Prefieres que les haya hecho lo mismo que a los hombres de su clan? Naruto respondió con otra pregunta que dejó callada a Artemisa, ella prefería el chantaje que ser violada por perros. Aunque a ningún Inuzuka le pasó eso, simplemente los hizo correr por sus vidas. ¿Pantalla? Bien, el clan no intentara nada, dijo a la mujer mientras fuera de la residencia Inuzuka se pueden ver a todos los hombres del clan intentando huir de sus compañeros caninos ya que fueron bañados en feromonas de perros embralistas para el apareamiento, ¿era necesario también hacer eso con mi hijo? De hecho, puede que Kiba y el jefe hacían algunas bromas juntos, pero eso no quita que él es extremadamente pedante y siempre menospreciaba al jefe por ser el peso muerto. Tsume solo pudo darle la razón, su hijo fue muy egocéntrico siendo el solo un poco mejor que Naruto, en realidad Kiba era el segundo peor alumno y eso que Naruto era saboteado. ¿Sala? Oh, fue por eso, Kiba dijo algo avergonzado de haber tratado a Naruto así. Sí, fue por eso. Naruto asintió. ¿Pantalla? No esperaba que buscaras los archivos sexuales del clan sabiendo como las mujeres de la zona roja te sobreprotegían con esos temas, dijo la líder del clan. Claro que sé que es el sexo, respondió con simpleza, vivía en la zona roja, esas cosas las puedes escuchar en cualquier lugar, aunque sigo sin entender por qué lo hacen, Tsume alza una ceja por la duda de Naruto, es decir, gritan, dan quejidos de dolor y hasta se insultan, ¿cómo es eso placentero? Tsume entendió sus dudas. ¿Sala? Eres un mocoso, no entenderás ese placer. Zeus asintió. Quisiera que tú nunca lo conocieras, Hera dijo con frialdad, haciendo sudar a Zeus. Sigo sin verle lo interesante, Naruto mencionó mientras Hiraiya y Kakashi se veían escandalizados y Artemisa se interesa en Naruto. ¿Pantalla? Bueno, ya sabes, es para los cachorros, mencionó ante la mirada confundida de Naruto siendo notado por Tsume, ¿sabes cómo llegan los cachorros, no? Pregunto algo preocupada por la respuesta. Por supuesto, Tsume suspiró de alivio, vienen de la cigüeña, apenas esas palabras salieron de la boca de Uzumaki recibió un golpe para disiparlo. Me niego a tener la plática con él, dijo con claro miedo, si pierde su inocencia con lo que le diga Kusina encontrará la forma de volver a la vida para matarme, sus miedos fueron borrados ante las peticiones de los hombres de su clan pidiendo piedad de no ser violados. ¿Sala? Cazadoras. Artemisa exclamó. Misión. Proteger la pureza. Entendido. Artemisa cuestionó. Entendido, mi lady. Las cazadoras exclamaron. Ninguna podía negar la pureza de Naruto al ver esos ojos tan inocentes. Incluso ellas necesitaban protegerlo. Perfecto. No solo evita que chicas hermosas encuentren el amor, ahora también a los hombres. Afrodita se queja. Consuélame, papi. Gritó mientras saltaba a Urano y era abrazada por el primordial como una pequeña niña. Tranquila Dita, te protegeré como cualquier hombre a sus pelotas, literalmente. Urano mencionó. Que asco, me iré, Afrodita dijo para alejarse de Urano. Dije algo mal. Mi metáfora es muy verídica. Urano preguntó mientras todos lo veían como idiota, aunque Cronos y Zeus asentían. Ya veo de donde salió Cronos, y luego Zeus, Amaterasu murmuró con una mirada inexpresiva. Pantalla. Konoha. Complejo Yuga. Trampas de bombas de luz, eso fue lo único que se necesitó para neutralizar al clan Yuga. Las primeras trampas fueron unas simples usadas para obligarlos a activar su Byakugan. Y después se activarían trampas con bombas de luz para dejarlos prácticamente ciegos. Al menos ese fue el caso de la mayoría del clan. La excepción fueron Inata a la cual le puso un veneno no mortal. Solo servía para prolongar el sueño de sus víctimas. Eso mismo pasó igual con la hermana menor de Inata, Anabi. Por ser muy pequeña al igual que todos los niños pequeños de cada clan. Y por último Negi el cual tuvo una nota junto lo que parecía un pequeño libro. Sala. Ja 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 ja. Ahora si son ciegos. Ja 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 ja. El Raikage se burló. A él no le gustaban los higas desde que fue acusado por conspirar contra ese clan. Él nunca dio una orden parecida y la única razón por la que no iniciaron una guerra era porque él sabía que era una pésima idea. ¿Qué sucede con esos ojos? Ditter preguntó. No lo sé, pero se ven tan locos, ja 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 ja. Mabel se rió. Yakugan, unos ojos capaces de ver a través de las cosas con un alto rango de visión y un radio de casi tricentésimo sexagésimo, su visión superior les hace perceptivos al chakra, pero, un estallido de luz producido con chakra, creo que se dan una idea de que les pasó, el asistente mencionó. Bien, eso suena doloroso, Apolo dijo con una mueca. Ni te lo imaginas, los higas dijeron con dolor. ¿Pantalla? Entonces bromeó contra el clan, murmuró Neji tras leer la nota, pero que tú entre todas las personas me deje un libro de regalo es extraño, leyó el título del libro, ¿cómo dejar de tener un palo metido en el culo y una cara de estreñido? Dijo al aire de forma inexpresiva para de manera instantánea tirar al libro al suelo, que los yugas no somos así. Se quejó con gran molestia. ¿Sala? Que los yugas no somos así. Todo el clan Iga se quejó, aunque Inata estaba silenciosamente de acuerdo con Naruto. Ayaja, los demás ninjas de la sala dijeron con indiferencia. ¿Pantalla? Pero el libro al caer activó un sello de almacenamiento escondido, el cual lanzó una pequeña bola hacia arriba dejándola justo al frente del yuga el cual activó su línea de sangre de manera instintiva, ¿espera un momento? En ese momento recordó con miedo lo escrito en la nota, Mier, entonces la pelota se iluminó para estallar en una potente luz en su cuarto y oírse los gritos de agonía de Neji, y así Uzumaki Naruto volvió a ganar contra el prodigio Yuga. ¿Sala? Naruto simplemente hizo el signo del amor y paz. Guarda la paz y metete el amor por el culo. Neji le grita. No gracias, no soy un higa o un uchiha. Naruto respondió con simpleza mientras Sasuke y los yugas ardían en rabia, Mikoto golpeó a su hijo para que se calme. Enesan, ese chico me agrada, Tobirama mencionó mientras Asirama suspiraba. Pantalla. Así las bromas siguieron en la aldea de Konoha, definitivamente fueron vencidos, no fue una invasión de alguna aldea enemiga ni una bestia de cola, fue un genin clasificado como el peso muerto. ¿Sala? Las risas desaparecieron en ese momento. Uh, ahora caigo en cuenta, ¿alguien más se siente humillado? O moi pregunto mientras varios ninjas de otras aldeas que no les agrada Konoha alzaban la mano, que las tres guerras ninjas no hayan sido suficientes, pero si un niño de doce años, pues, eso fue humillante. Mierda, los demás cajes murmuraron. Hasta me comenzaron a dar pena, Hermes murmuró. Da, que sigan las bromas. Pantalla. Fronteras del país del fuego. Se podía ver a Uzumaki Naruto que en su espalda baja resguardaba un gran pergamino el cual fue robado por uno de sus clones, este pergamino tenía una gran capacidad de almacenamiento de objetos, es usado para trasladar casas de máximo dos pisos a otros lugares, es muy poco usado por la poca necesidad de hacerlo y su costo lo hace accesible para los ricos que les gusta gastar dinero por nada, por lo que su vigilancia es cuanto menos pobre. Dentro de él se encontraban libros ya que tiene que admitir que necesitara aprender de todo lo que no le han enseñado, pergaminos de técnicas, documentos de la base secreta de Danzo y por último esos extraños pergaminos de la espiral que el zorro le dijo que se llevara, sigue sin saber para qué los quería, pero eso no le importaba realmente, logró su venganza, no mató a nadie así que está todo bien. Sala. Se llevó tanto. Atenea murmuró, sabiendo que tan importante sería que alguien se robara tantos documentos. Era más astuto de lo que pensaba, Danz murmuró. Esto es malo, Tsunade susurra mientras Hiraiya asiente. Esos son pergaminos de los Uzumakis, ese chico, Noki mencionó. Podría ser un peligro, Bagura dijo mientras veía con seriedad la pantalla. Esos son como cucarachas, Danz gruño. Vamos, Naruto-san. Conozca su herencia. Mito animó con una gran sonrisa. ¿Por qué rejuvenecieron a Mito-sama y no a Ni? Hiruzen preguntó, pero el asistente simplemente se encoge de hombros. ¿Pantalla? Ja 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 ja. Comenzó a reírse. Según los clones aún no han notado la falta de los pergaminos, sigue saltando entre los árboles para comenzar a ver un gran mar en el horizonte, espero no haberme pasado con las bromas, aunque Sasuke si se merecía esa, pensó para recordar que uno de sus clones no bromeó con Mito Arashianco, la torturadora e interrogadora más sádica de la aldea con tal que ella le dé un castigo a Sasuke. ¿Sala? ¿Dejaste a Sasuke-sama con la puta de las serpientes? Un aldeano de Konoha exclama. No es tan mala, Naruto se encoge de hombros mientras a su lado estaba Artemisa con una mirada asesina al escuchar como llamaron a una mujer. Me gusta que no me hayas hecho ninguna broma, mocoso. Anko mencionó con una sonrisa sádica. De nada, Naruto asintió mientras ignoraba la mirada asesina enviaba por de Sasuke. ¿Pantalla? Konoha, complejo Uchiha. ¿Listo para tu premio por ganarle al demonio? Oh, gran Uchiha-sama, dijo la voz sarcástica de una peli morada con un gran busto y lo que parecía un traje de Dominatrix mientras que el pelinegro intentaba escapar, él quería reconstruir su clan, pero él tenía que ser el activo no el pasivo. ¿Sala? Anko. Kurenai exclamó al pensar que Anko pasó una línea muy mala. No mal intérpretes, Nai-chan, solo le di un par de veces con un látigo, Anko mencionó. Lo que no esperaba es que fuera un masoquista y terminó pidiendo más, estuve negándome por un tiempo hasta que me canse y le metí un dildo por el culo, parece que le gustó, ella explicó mientras varios veían perturbados a Sasuke. Amigo, no necesitaba saber eso, Kiba dijo con una mueca mientras Mikoto le hablaba a Sasuke sobre quererlo sin importar sus gustos, Sasuke se sentía tan humillado por dejarse caer ante sus deseos masoquistas. Ya veo por qué quería ir con Orochimaru, Shino mencionó con seriedad ira ignorado. Pantalla. Fronteras del País del Fuego. Supongo que le irá bien, dijo con simpleza el Uzumaki para por fin llegar a la frontera del País del Fuego, he llegado, murmuró con nostalgia por el lugar donde fue su primera misión fuera de la aldea, el País de las Olas, me gustaría pasar por el puente que construyó el viejo borracho pero necesito dejar las menores cantidades de pruebas de mi ubicación, en ese momento notó como estuvo hablando todo el tiempo, desde que empezó el plan Z hasta ahora, soné como Hisan cuando le daba las misiones o como Kakashi-sensei. ¿Sala? Sí, y eso es perturbador, Shikamaru dijo al no estar acostumbrado al ver a Naruto tan serio. Gracias. Naruto exclamó con una gran sonrisa. Lo que sea, Shikamaru respondió con simpleza. ¿Pantalla? Pero solo lo hice para la broma, entonces dio una gran sonrisa, y si veo todo lo que hago como una broma. Pensó con su sonrisa aumentando, oh, creo que a pesar de todo esto será divertido. Fin del capítulo 4. ¿Sala? Gea gea gea, definitivamente lo será, Naruto dice con diversión. Esa sonrisa no me da mucha confianza, Sakura murmuró un tanto temerosa del futuro con las cosas que ha robado Naruto. Naruto N. ¿Estuviste en Nami? Inari preguntó con sorpresa. Eh, bueno, sí, Naruto asintió. Pero como supongo que verás, no sería buena idea encontrarme con ustedes, el pequeño niño hizo un puchero tras escuchar las palabras del pelirrojo. Gea gea, el siguiente capítulo será las consecuencias de lo hecho por Konoha. El asistente mencionó con diversión. Todos supusieron que era que las demás aldeas niñas descubran lo hecho por el Uzumaki. No hablo de la reputación de Konoha, hablo de las consecuencias en Uzumaki Naruto tras ser traicionado por su aldea, el asistente mencionó mientras todos parecían confundidos. ¿Qué es lo que tratas de decir, Mokoso? Shiroige cuestionó, no necesitaba ser un genio para saber que la traición afectaría al chico, pero no sabía que tanto lo haría. ¿Qué le pasara a Minakama? Luffy cuestionó, pero fue ignorado por la mayoría. Bueno, supongo que solo tendrán que ver lo que sucederá en el siguiente capítulo, el asistente dijo con simpleza. Fin Cat 4.